Buenas noches, buenas noches. Bien. Buenas noches. Buenas noches, en lo que se conectan los demás compañeros, voy a compartirles la plantilla que vamos a utilizar. Buenas noches. 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 Gracias. No sé, perdón, si se ha cargado el archivo o no sé si, por eso lo dice archivo de clase, pero no hay, no veo ningún archivo. Yo creo que aún no me he enviado, porque no hay nada. ¿Verdad? Sí, ahorita estoy subiendo, ahorita va. Gracias. ¿Alguno de ustedes sabe en la plataforma hasta qué módulo teníamos que avanzar esta semana? Disculpen si esa información está en algún otro lugar, pero no, no la he logrado validar. Bueno, se trabaja lo de la, o sea, lo de esta semana, ¿verdad? O sea, yo voy a aplicar lo del día, por ejemplo, hoy trabajé hasta la clase de hoy y mañana trabajo lo que vamos a ver mañana jueves, ¿verdad? No sé si, pero si es por semana, ¿verdad? Como son cuatro, son cuatro, como, ¿cómo decirle? No, no lo sé. Sí, sí. Ajá. Ok, gracias. Bueno. El archivo vamos a revisar, ¿verdad?, en qué consisten algunos conceptos relacionados a la sesión de, de esta, de día. Bien, los, los escuché por ahí. Sí, ¿verdad?, cada una de las secciones, bueno, en el caso de, de, de nosotros, ¿verdad?, estamos, eh, la, eh, desarrollando esta capacitación, ¿verdad?, de lunes a jueves. En el caso de nosotros, pues, no nos afectaría mucho, eh, el mensaje, pues, que nos ha puesto por ahí, no afecten nada, vamos con la mayor normalidad, ¿verdad?, del caso, eh, y, pues, vea de que cada semana es una, es una sección, ¿verdad?, se refiere a semana uno, semana dos, semana tres, etcétera. Y, pues, cada, eh, sesión de clase, pues, lleva su, su temática, ¿verdad?, para el caso de nuestra, eh, sesión de hoy, ¿verdad?, que es la número tres, vamos a trabajar con lo que es la parte, eh, de algunas funciones, eh, condicionales, ¿verdad?, que ya venimos desarrollando desde la sesión uno, la función contar, la función suma, perdón, la función sí, que es una función lógica, la sanidad a la que trabajamos el día de ayer, y, pues, ahora vamos a ir agregando otras condicionales. En algún momento, pues, usted ha trabajado o ha desarrollado una suma, una operación matemática, ya sea a través del operador, que es el signo más, o una resta, a través del operador asterisco, o una multiplicación, que es un asterisco, o una división, que es la, la pleca, ¿verdad?, o una resta, en todo caso. Pero, eh, hay ciertas operaciones, como lo que son las sumas, que también podemos agregar ciertas condiciones. Es decir, tener una base de datos que me permita, pues, sumar hasta cierto punto, pero en base a una condición. Para ello, ¿verdad?, vamos a enfocarnos en dos, la de sumar punto sí y la de contar punto sí. Dice que son aquellas, las funciones condicionales, así de manera general, vamos a mencionar, ¿verdad?, que nos permiten realizar una acción siempre y cuando tenga una condición. En el caso de la función sumar, va a sumar si cumple la condición. Va a contar si cumple una condición, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿verdad?, puede decir, puede venir tal vez alguna auditoría y nos pueden decir, ah, bueno, vamos a contar la cantidad de personas que son del género masculino, por ejemplo. Entonces, va a comenzar, ¿verdad?, a contar. O sea, nos dicen, activen cámaras y vamos a ver cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿ya? Entonces, hay una condición. O que me digan, mire, active cámara y vamos a contar cuántas personas usan lentes. Entonces, vamos a identificar a través de nuestras cámaras, ¿verdad?, quiénes son los que utilizan lentes, en todo caso, ¿verdad? O, mire, vamos a contar las personas que están conectadas a través del celular. Entonces, ahí usted va a levantar la mano y vamos a hacer el conteo. ¿Por qué? Porque hay una condición. No puedo contar de manera general, ¿no?, sino que voy a aplicar una condición. Esa condición va a estar determinada por usted. Yo ahora no le voy a decir, mire, siempre va a ocupar la función sumar, sí, de este y de esta otra manera, porque son las condiciones que usted va a aplicar. Vamos a especificar, vamos a establecer la diversa sintaxis que vamos a seguir. La condición o la prueba lógica es usted quien la va a determinar dependiendo de la necesidad que tengamos en nuestra base de datos o en nuestras tablas. Así las vamos a establecer. En el caso de sumar.sí, dice que se usa para sumar, valga la redundancia, valores en base a un intervalo de rango que cumplen ciertos criterios, que cumplen ciertos criterios que estén establecidos o especificados, como los que acabamos de escuchar, ¿verdad? Para el caso de la función contar. Por ejemplo, si en la columna que contiene contiene números y quiere sumar aquellos que sean mayores que 5, entonces vamos a utilizar la siguiente función y se va a establecer de esta manera. Igual sumar.sí. Ya no se vuelve una función matemática, se vuelve una función condicional. El rango desde B2 hasta B25 mayor que 5. La condición, perdón, el rango que se define. Es lo primero que pide la sintaxis. La sintaxis está compuesta por el rango, punto y coma, y acá, verdad, insisto, y enfatizo mucho esto en cuanto al símbolo de separador. Por favor, usted ahí es donde va a visualizar si es coma o es punto y coma, acorde a la sintaxis de su Microsoft Excel. La condición, verdad, la puedo establecer entre comillas, claro que sí, mayor que 5. Hago uso de operadores lógicos. Aquí no estoy haciendo uso de operadores matemáticos. Los operadores matemáticos son esos que a usted le enseñaron en primaria. Suma, resta, multiplicación, condivisión. Y más adelantito, en los grados mayores, se agregaron dos más. El exponencial, que es como un simbolito que está en su teclado, que es más o menos como este. Y el porcentaje. Son estos dos operadores adicionales a esos cuatro operadores matemáticos que aprendimos en primaria. ¿Ya? Estos son operadores lógicos. Mayor que, menor que, diferente de, igual. ¿Sí? Mayor o igual que, menor o igual que, ¿verdad? Son operadores lógicos, diferente de, son operadores lógicos. Operadores matemáticos son esas cuatro operaciones básicas que usted y yo aprendimos, ¿verdad? En el área básica, en el área media, etcétera. Bien, entonces la función, ¿verdad? Me queda establecida de esta otra manera. Por ejemplo, va a sumar, este es otro ejemplo, va a sumar, sí, el rango desde B6 hasta B40, ¿sí? Tiene los días lunes. Este es el rango donde está, donde está, donde está la condición. Luego voy a definir el rango de los valores numéricos que va a sumar. Hasta cierto punto, la función sumar.sí y contar.sí tiene también su complejidad. De igual manera, contar punto sí es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar un número de celdas que cumplen cierto criterio, similar como lo hemos hablado. La forma más sencilla es contar punto sí, donde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar. El rango de valores numéricos y luego la condición. Bien, vamos a ver los ejemplos de entonces. Ahí les compartí el archivo. Vamos a revisarlos. Ok. Está un poco largo. La plantilla está bastante larga, pero vamos a tratar la manera de hacer. Bien. Tenemos una serie de valores numéricos. Cuadro de los amarillos, los morados, los rojos, etcétera. Y pues acá a este lado, ahora tenemos los resultados o la tabla estadística que usted va a trabajar, ¿verdad? Bien, me dicen el primer ítem, cuente todos los números mayores de 10 en los amarillos, los mayores de 10 en el rango de 10 en los amarillos. Para hacerlo quizás un poquitito más rápido y no tener que estar seleccionando cuadro por cuadro, rango por rango, voy a asignar, mire, aquí vamos a darle un plus al tema. Vamos a asignar lo que son los nombres de rangos o si usted pues ya lo había aprendido a utilizar, pues qué bien. Si no, pues vamos a aprenderlo. Voy a seleccionar acá todo el rango de los números por color y le voy a asignar. Ay, pero le pone la llena entonces. ¿Cómo, cómo? Bien, vamos a apagar acá. Bien, entonces le asignamos acá, seleccionamos el grupo de los amarillos y me voy acá, mire, al cuadro de nombres. Le va a poner amarillo. Enter. Presione Enter para que quede fijo. Me voy a L4 hasta P8. Cuadro de nombres, celeste. O agua, si usted le quiere poner agua, me voy a poner agua, celeste. Me voy al siguiente. Morado. Morado. Voy bajando a cada uno y ya va a ver, pues esto nos va a permitir pues optimizar un poquitito más lo que es la parte de la selección. No voy a venir a elegir cuadro por cuadro cada vez que yo necesite. Rojo. Enter. Si usted quiere ponerlo en inglés, pues puede ponerlo en inglés o en otro, o poner otro, otro nombre, pues se lo pone. Y acá, verde. Bien. Es lo primero que acabamos de hacer. Y voy a hacer una selección de todo. Desde B4. Desde B4. Hasta P8. Miren. Miren, Denise, pero ella ha dejado ahí espacios vacíos. Vamos a seleccionarlo todo. ¿Ya? Y le vamos a poner números. 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 Presionamos. Enter. Ahí está. Ya le vamos, ya vamos a ver, vamos a observar la utilidad que tiene la asignación de nombres de rangos. Si tal vez usted no lo conocía, ¿verdad? Esta parte, pues es un plus. El micrófono. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se me está yendo acá el sonido. Ya ahorita. Ok, José Alejandro, dígame. Buenas noches, Liz. Solo preguntarle cómo se llama esa última selección que hizo de los cinco recuadros. Permítame, permítame que se me acaba de ir acá en la cuestión del sonido. Ya me están pregando el cable porque la bocinita se descargó. Permítame. Ya, porque no la escucho. Si me está hablando ahorita, José, no la escucho. Permítame ahorita. Bueno. Sí. Ok, ahorita está. Ahora sí, hábleme, José. Buenas noches. Hola, hola. Sí, sí, la escucho, ya. Ah, ok. No, solo consultarle. Yo vi que hizo una selección de ahí de todos los números. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de esa? Ah, números. 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 Ah, ok. Bueno, gracias. Usted se viene acá. Ok, gracias. Si usted se viene acá a la sección de cuadro de nombres, mire, aquí están todos los nombrecitos. Celeste. Uy. Celeste. Morado. Mire. Números. Rojo. Y verde. Mire qué bonito. Chéquelo. ¿Estamos bien hasta acá? Si no lo ha hecho todavía, si le falta, si lo está haciendo, le voy a dar un minutito. Hágalo. Bien. Pulgares arriba, si ya lo terminó. Así me da la idea, pues, que lo está haciendo, que ya lo terminó. Ok, Cristian, Ana María, David, María José, no sé si ya lo terminó. Mauricio, Eugenio, Damaris, no. Silvia, Liliana también. Ok. Ok, gracias, María. Y estamos bien. Entonces, si ya colocamos los nombres de rangos, este setijo es sencillo y es una herramienta muy útil cuando se trabajan con funciones. Bien, dice, cuente todos los números mayores en los amarillos. Bien. Vamos a hacer uso en este ejemplo del asistente para funciones, F de X. Dice, cuente. Entonces, aquí usted va a utilizar contar.sí, porque le está diciendo cuente. Cuando usted le diga, mire, saque el total de las ventas de mangos. Entonces, cuando nos dicen total, ahí está un término de la suma, que es total, ¿sí? Cuando usted le diga, mire, vamos a sacar los totales de los productos de los televisores LG. Entonces, cuando nos dicen total, se refiere a una sumatoria, pero hay una restricción, hay una condición. Aquí me está diciendo cuente. Entonces, vamos a utilizar contar.sí. Contar.sí, ¿verdad? Es una de las funciones estadísticas. Ahí está. Ahí está una de las, una de las, la función contar.sí. Y aquí me dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Aceptar. Bien. Son dos, uy, son dos, esta es su sintaxis, el rango y el criterio, ¿sí? Rango y criterio, es lo que me está pidiendo. ¿Cuál va a ser el rango? ¿Cuál va a ser el rango? Los amarillos. Los amarillos. Entonces, ya no me voy a ir a, a, a seleccionar ese rango. Amarillo. Mire qué bonito. Y ahí están todos los números, usted los está viendo. Mire. Diez, tres, tres, uno, cinco, ocho, veinte, catorce. Amarillo. Tengo que escribirlo tal y como lo digité en el cuadro de nombres. Mauricio. Gracias, buenas noches, estoy intentando, pero como le explico, en el cuadrito que sale de FFX, coloco contar punto sí, pero no me aparece la, como la opción, no, o sea, no, no me salió como usted, ¿verdad? Que le salió de primero, entonces no sé por qué. Sí, tal vez, tal vez le dio algún espacio, si no, véngase acá, seleccionar categoría, esta tiene que estar en las estadísticas, estadísticas, y aquí está, mire, contar punto sí, chécalo. Sí, correcto, aquí está. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Bien, aceptar, entonces en el rango colocamos amarillo. Bien. Amarillo. Y ahí aparece, mire, todos los datos que están registrados. Criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Mayores que 10. Entonces aquí vamos a aplicar el signo mayor que 10. Como lo estoy trabajando directamente en el asistente, no hay necesidad de colocarlo entre comillas. Mire, si yo me cambio al rango, se vino acá a la sección de los amarillos. Y él automáticamente le asignan las comillas. Bien, ahí usted puede ver la respuesta. ¿Aceptar? ¿Te dio como resultado 8? Ahí está, mire. ¿Les dio este resultado? Ok, gracias. Bien, vamos al siguiente. Cuente el número de veces que aparece 50 en los rojos. O sea, Alejandro. Licenciada, a mí me dio 8 también, pero ahí no comprendo, digamos, por ejemplo, dice, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Entonces, contamos el, o sea, no sé si me explico, el número de, el número de números, por así decirle, o la sumatoria de esos números. El número de números, usted lo dijo bastante bien, el número de números. ¿Cuántos son mayores que 10? 10 no entra. Ni 3. O sea, que serían, hay 8 números, digamos, por así decirle, mayores a 10. A mayores a 10. 20 está en la categoría, 6, no, 2, 10, no, 7, 5, 9, 15, van 2, 6, tampoco, 11, sí, van 3, 20, 4, 12, 5, 15, 6, 25, 7 y 58. ¿Por qué? Porque estoy utilizando contar.sí. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto, licenciada, gracias. Bien, entonces, colocamos acá, mire, amarillo para evitar estar yendo a seleccionar todo el cuadrito, ¿sí? Vamos al siguiente, cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Igual, lo voy a hacer acá a pie. Igual, contar.sí. Ahí dice, mire, cuente, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Y hay otra, mire, ya se fijó, contar sí, contar sí, punto conjunto. Esa es otra que más adelante la van a trabajar. ¿Por qué? Porque puedo tomar más de un rango para formular la condición y anexarlo, anexar más de un rango como criterio. Sí, puedo. Ahorita solamente la vamos a trabajar con uno. Entonces, los rojos. Rojos. Punto y coma. Ahora voy a los criterios. 50. Vamos a colocar acá 50. O puedo poner igual 50. Sí, es válido. O solamente 50. Muy bien. Enter. Uy, me dio error. No, no es la punta y coma. Perdón, las comillas siempre. Bueno, lo vamos a asignar acá el igual. ¿Le puse rojo o rojos? Ahí está. Rojo. Le habíamos puesto rojo. Ahí está. Ahí nos habíamos equivocado en el nombre del rango. Chéquenlo. Va, muy bien. Vayan trabajando, por favor, los demás. Me van a compartir ahora ustedes sus pantallas. Voy a dejar yo de hablar un ratito. Bien, vamos con Telma. Telma, será que me puede compartir su pantalla para ver el siguiente ítem? Vayan trabajando los ustedes, por favor. ¿Cuántos números mayores hay? ¿Cuántos números mayores a 20 en los morados? ¿Cuántos números menores a 1 en los celestes? Este, maestra, fíjese que ahorita estoy conectada desde el celular, entonces no estoy haciendo el ejercicio con ustedes. Ok, Mayra Damaris. Mayra. Voy, ahorita comparto. Por favor. Vaya, los demás, ¿verdad? Vamos tratando la manera de irlo haciendo y pues vamos comparando. Ah, aquí la compañera ya terminó. Mira qué bien. Hacemos doble clic en el, en el ítem número 3 para que vean los compañeros. Estaba modificando esta parte morada. Ah. Usted lo hizo pues directamente con los, con el rango, ¿verdad? Solo hay en este caso, los demás, amarillo y así. Ah, sí. No, 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 no. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Bien, alguna pregunta, algún compañero que no haya completado el número 3? Ahí, este, Mayra nos está apoyando con el ejercicio. Podría hacer uno igual así desde el principio como para, porque a veces el vida uno que va, punto y coma y esto, solo como para, para seguir la secuencia, por favor. Ok, si gusta Mayra, aumentemos un poquito más el zoom. No, no lo quite. Gracias. Aumentemos el zoom. Aumentamos el zoom para darle una mayor amplitud. Ok, gracias. Haga doble clic en el número 1. Para analizar la operación. Doble clic para verlo más de cerca. Y desplaza hacia la derecha. Ajá. Haga clic en la flechita, en la barra de desplazamiento a la derecha, cabal en la flechita. Bueno, ahí lo tienen. Igual contar, punto sí. Vea que cuando nosotros escribimos los nombres de las bases, el nombre del rango, media vez usted empieza a escribir morado, por ejemplo, la M, automáticamente aparece el nombre de la base de datos. Si gusta, hágame el favor, Mayra, de borrar la palabra morado. Va, escriba M. O. Ahí está, mire. Así aparece en chiquitito. Y esto es para todos los nombres de rangos o todos los nombres de tablas que nosotros tengamos ya asignados a un nombre de rango. ¿Sí? Haga doble clic. Y ya pues me va a aparecer, haga doble clic ahí en morado, ya me va a aparecer, verdad, automáticamente. Ahora, como dice el ítem, mayores que 20. Entonces, coloca ella el signo mayor que y el valor de 20. Cierra comillas, cierra paréntesis y enter. ¿Estamos bien ahí, Mauricio? Sí, muchísimas gracias. Enter, Mayra. Veamos el siguiente. ¿Cuántos números menores de 1 hay en los celestes? Ahí presioné enter primero para pasar a la siguiente celda. Bien, vamos al siguiente. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Realizamos el mismo proceso. El nombre del rango. Caso contrario, tendríamos que ir a seleccionar allá el rango. ¿Desde qué? Desde M9 hasta K20, por ejemplo. ¿Sí? Tendremos que ir a seleccionar. Bien, vamos al siguiente, Mayra. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? No, presioné enter porque si se pasa de un solo, toma el siguiente, el valor de celda. Bien. Bien, ¿cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? Cabal, ¿verdad? La función contar.sí, el nombre de rango amarillo. Igual a 5. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Haga enter, Mayra. Pasamos al siguiente. Doble clic. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Aquí en este caso vamos a tomar como parámetro o en base a la escala numérica, en base a la escala numérica, que los mayores, perdón, los positivos son los mayores de cero, ¿verdad? Todo número mayor que cero es positivo. ¿Sí? Todo número mayor de cero es positivo. ¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Cada uno de los bloques que hemos trabajado, ¿verdad? Están asignados como conjuntos. Entonces, ahí pues vamos a seleccionar, tendríamos que seleccionar todo el rango, pero como a todo ese rango le asignamos el nombre de números, simplemente lo igualamos a 4. Porque es lo que nos está pidiendo. ¿Cuántas veces el número 4 se repite en todo ese conjunto de valores numéricos o de contenido numérico que estamos compartiendo? Bien, no sé si hay alguna pregunta en algún ítem. Con esto pues trabajamos la función contar.si. Bien, preguntas o inquietudes. Ok, gracias Mayra por el apoyo, por compartir su pantalla. A ver, Verónica, dígame. Ok, pregunten, ¿verdad? Porque si no preguntan, yo paso al siguiente ejercicio. Si no, pues me detengo. Dígame, Verónica. Ah, en la sección amarilla. Sí, en la amarilla. Ok, voy a compartir acá el mío. Que se me hizo mi archivo. Aquí está. ¿Cuál ítem, Verónica? El primero. O cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos. ¿A ese se refiere? Sí, en ese. Ok. Igual, contar.si. Abro paréntesis. Amarillo. Aquí está, mire. El nombre de la base de datos o el nombre de la tabla. Doble clic. Punto y coma. ¿Cuántas veces se repite el número 5? Entonces, entre comillas, 5. Entre comillas, 5. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, pasamos al siguiente. De acá, pues, tenemos un... Sí, verdad. Son datos estadísticos. Estadísticos, la tabla está bastante grande también. Vamos a tratar la manera de completarla. Y, pues, primero, ¿verdad? Vamos a realizar ciertas fórmulas, ¿verdad? Para después sacar los datos estadísticos. Esta es una base de datos de pedidos. Si usted observa, si la revisa, si la analiza, o si ya comenzó a trabajarla, tiene los diversos nombres de clientes, las cantidades vendidas, los precios por metros, perdón, el tipo de mayorista, perdón, el tipo de cliente, si es mayorista, si es minorista, etcétera. La forma de pago de estos clientes y el subtotal, ¿sí? El subtotal que ya está creado, donde hemos multiplicado la cantidad vendida por el precio en metros, ¿sí? Bien, vamos a sacar, entonces, el descuento de los clientes, descuento del cliente. Dice aplicar el 10% de descuento a los clientes mayoristas. Si es pago de contado, hacer el 2%, ¿sí? Aplicar un 10% si es mayorista. Si es pago de contado, perdón, si es pago de contado, un descuento del 2%. Bien, vamos entonces primero al descuento del cliente. Dice que si es mayorista, el 10%, de lo contrario, quizás cero, no tendría que tener ningún descuento. Descuento igual si el tipo de cliente, en este caso, F4, es igual a mayorista, lo voy a escribir tal y como aparece en la celda. Si es igual a mayorista, punto y coma, en mi caso es punto y coma, entonces, al subtotal le voy a multiplicar el 10%. El 10%. Estamos hasta ahí. De lo contrario, el valor falso. Vea que en el ítem no me dice, ¿sí? El siguiente es para pago de contado. Uy, creo que se me movió. Buenas noches. ¿Será que puede poner otra vez la fórmula? Sí, ahorita se me movió. Sí, claro, se me movió y hoy di clic en otro lado. Ok. Repito, el subtotal, sí, F4. ¿Quién es F4? Es en la sección donde estamos hablando acerca del tipo de cliente. Si es mayorista o si es minorista. Si es mayorista, aplique un descuento ¿a quién? Al subtotal, ¿cuánto le va a aplicar de descuento? El 10%. De lo contrario, cero. Vamos a ver. Ahí está. Mira. Voy a aumentar el zoom. Voy a aumentar acá el zoom para que lo puedan visualizar un poco mejor. Chica. Vivo, y F4. Y voy a la mayoría. Vivo. ¿Cuánto? Nac anyone. て a sí. ¿Cuánto? Sero. No. 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 ¿José Alejandro? Solo consultarle que ese último cero, ¿a qué se debe? Ah, bueno, si usted observa, si usted observa en el ítem, ¿qué dice? Aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas, a los que son mayoristas, nada más, ¿qué se sobreentiende? Bueno, entonces, si es minorista, ¿qué le va a dar? ¿Qué descuento le va a aplicar? Ninguno, cero. Si acá en el mismo ítem me dijera aplicar un 10% de descuento, uy, aquí nos comimos la S, de descuento a los mayoristas, de lo contrario o a diferente de 2%, entonces tendría que aplicarle al subtotal el 2% de descuento. Tendría que asignarlo dentro de la misma sintaxis. Por ejemplo, dijera H4, que es donde está el subtotal, por ¿Qué? 2%. Digamos, un ejemplo. Entonces, cuando yo vengo y autorrelleno, ah, mire, él es minorista, él es minorista, le está aplicando el 11,000, 11,675 de descuento, pero no, a los minoristas no se le va a hacer ningún descuento, ¿verdad? Solamente a los minoristas le está haciendo, ¿verdad? Sí, entonces, autorrelleno, mire, aquí me da cero, no aparece nulo, ¿verdad? Vacío, ¿por qué? Porque al cliente, al cliente cambios, que tiene el ID número 7, es minorista. ¿Ya? A comparación de azul, que es el ID 4, tiene un subtotal de 855 mil dólares. Imagínense, la cantidad vendida es de 1,500, y en base al precio por metros de tal vez lo que está comprando la persona, hay una gran diferencia. Entonces, en el caso de los que son mayoristas, sí hay un descuento, y es este, mire, el descuento que se le ha asignado. Bien, hacemos el autorrelleno. Este ejercicio, ¿verdad? Es aplicativo porque, aparte de utilizar las funciones estadísticas, también, pues, estamos incluyendo parte de la función sí que venimos trabajando. ¿Estamos bien ahí, José Alejandro? Este, sí, todo bien. Este, y ahí en el descuento del pago es una resta. Ahora vamos, sí, en el descuento del pago, sí, exacto, tendríamos que, igual, ¿verdad? El subtotal menos el descuento del cliente. ¿Qué nos dice el ítem acá en el cuadro? Ah, veamos el cuadro que nos dice, si es pago de contado, hacer un descuento del 2%. Ah, pues, no, nos vamos a restar, sí, es pago de contado. Este descuento de pago, es el descuento del pago. Descuento de pago, que, porque tenemos dos formas de pago. No, aquí no es el total. Tenemos dos formas de pago, el pago de contado y el pago al crédito. ¿De acuerdo? Entonces nos dice acá, vuelvo y repito, si es pago de contado, hacer un descuento del 2%, nada más. Igual, sí, forma de pago contado, ¿verdad? Porque ahí cash cash va a pagar, ¿verdad? Si es pago, si la forma de pago es igual a contado, punto y coma, al subtotal por el 2%. Punto y coma, de lo contrario, cero, ¿verdad? Porque si la persona va a pagar al crédito, no voy a tener el efectivo en el momento, ¿verdad? Hasta que haga la transferencia o una remisión de cuenta, qué sé yo. Entonces, cero. Cierro paréntesis. Bien, y les coloco. José Alejandro, tienes su manita levantada, dígame. ¿Estamos bien hasta el momento? Ah, sí, sí, perdón. Le había dado, pero sí tenía otra curiosidad. Solo que ahí, como estamos hablando del descuento, ¿verdad? Y entonces, ahí lo multiplicamos por el porcentaje, ¿verdad? Entonces, no sería una división en estos casos, porque al final hay un valor neto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el descuento de clientes, digamos, que sean 500, digamos, ahí. En vez de multiplicar, se divide. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tendría que dividir? Porque le estoy aplicando un porcentaje. Ajá, sí. No, yo pensaba, pero quizás estoy en el zone. Sí, se tiene que multiplicar. Sí, aquí, ¿verdad? Aplico una multiplicación. No, no, no. Aquí, pues, aplico una multiplicación, ¿verdad? Porque es un porcentaje que estamos asignando. Si tal vez tuviese que dividir en caso de que tal vez aplicase una regla de tres, ¿verdad? Pero, como estamos trabajando por porcentajes, debo de multiplicarle el porcentaje a la cantidad mayor para poder sacar ese descuento. Ahorita, el valor neto no lo tengo todavía. Si me estoy sacando el descuento de cliente, ¿cuánto le va a descontar? Es como cuando nosotros vamos a un almacén o al súper, ¿verdad? Y nos dicen, ah, mire, este producto tiene tanto de descuento. Entonces, el precio, ¿verdad? Por el porcentaje. Y luego, pues, sacar la diferencia del precio original menos el porcentaje para poder saber cuánto va a pagar usted por dicho producto o por algún artículo. No sé si me equivoco. No sé qué opinan los demás compañeros. Hola, hola. Todo bien, gracias. Ok, gracias, Kevin. Muy bien. Entonces, aquí, pues, ya tenemos el descuento del pago. De igual manera, ¿verdad? Hacemos un autorrelleno. Algunos sí nos va a aplicar. En algo, otros tal vez no. ¿Por qué? Por la condición, ¿verdad? Porque esta es una fórmula que lleva cierto criterio, ¿verdad? Lleva una condición. Entonces, se va a ejecutar el valor verdadero si la celda que estamos seleccionando cumple la condición. Caso contrario, no. Bien, sigamos. No sé si alguien ya hizo el valor neto. ¿Hola, hola? No, yo todavía no. No, todavía no. Bien, en el caso del valor neto, bueno, vamos a revisar, ya que llevamos la guía acá de los ítems. Bueno, acá tenemos acción con los empleados, ¿verdad? La acción es que va a ganar obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 500.000. Pero el promedio de las ventas no lo tenemos todavía. Entonces, vamos a sacar el valor neto, que sería igual al descuento del cliente, perdón, no, 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 perdón, el subtotal del cliente. Sería el subtotal menos el descuento de clientes menos el descuento de pago. El pago, sí, tiene toda la razón. Que me había perdido acá, las cantidades, sí. Sí, porque también estaba revisando la cantidad, perdí, la cantidad, la cantidad vendida. Pero esa viene, ¿verdad? Del subtotal, sí, tiene toda la razón. Igual, el subtotal menos el descuento del cliente menos el descuento de pago. Ahí está. Este sería, ¿verdad? El valor neto. Independientemente, en algunos, si le hagan algún descuento, pues vamos a obtener el valor neto. ¿Puedo poner, por favor, la fórmula? La fórmula. Ah, ya, gracias. El subtotal menos el descuento del cliente menos el descuento de pago. Gracias. Muy bien. Vamos entonces, ¿verdad? A revisar lo siguiente para ir avanzando. Este ejercicio creo que nos va a quedar pendiente para darle continuidad. Dice, bueno, primero revisemos que tenemos que totalizar. Por favor, totalice cada uno de ellos. Si usted, pues, ya ha hecho uso de la función autosuma, hágalo. Hacemos acá un autosuma. Mire. Igual suma y automáticamente aparece el rango seleccionado. En ocasiones, ¿verdad? Hay que hacer bien la revisión porque Excel tiende a veces a seleccionar los rangos previos o los rangos, perdón, rangos de valores numéricos que están a la izquierda o que están arriba o que están abajo. Aquí, en este caso, sí me lo está haciendo bastante bien. Entonces, ahí está el rango entre. Vamos a ver. Ahí está. Igual suma. Abrimos paréntesis. O, si no, ¿verdad? Se viene directamente al autosuma. Y vamos a completarlo, ¿verdad? Hasta. Haga la suma desde J4.